¡Siu! ¡Woo! ¡Yeeeh! ¡Woo! 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 ¿Eso quiere decir? Bueno señores, un party more más. Hoy se va a... El castigo de los maripones. En este momento vamos a hacer dos castigos. ¿Debido a qué? ¿Joker? Anfitrión de la vez pasada. Mi mamá se puso ahí a hacer ¡Woo! ¡Paris More! Y dije ¡Woo! ¡Debe de apustar! Y no sé qué. Y entonces no nos dejó hacer premiación ni nada. Censar tu libertad. ¡Ay sí! ¡Yo sé! Por lo tanto, el primer castigo... El castigo del pasado Bueno, posiciones. Exacto. El pasado. Quinto lugar Rafa. Castigo que iba a ser un plátano. ¡Y lo es! ¡Y lo es! ¡Plátano! Cuarto lugar yo... Esa me la paga Jairo, ahora que vas a agarrar el otro castigo. ¿Qué pasó? Porque me mandaste la explosión en el pasado en mi casa. Caliente. Tercero, ¿quién fue? ¡No! Isaac. Tú, que te jodí en el Solomón. ¡Basura! Tercero estos dos, que se la han perdido en el Solomón. Segundo lugar. Y primero aquí el hombre que... Un aplauso por haber ganado aquí, después de tanto. Bueno, y ahora viene lo que sí me interesa ya. El castigo de hoy. ¿Cómo es el cuento? Es esta cosita verde. Ese. Primero se haga ese. Ah bueno, castigo. Bueno, digan enseguida, enseguida nosotros. Bueno, dale pues. Bueno, esto que ven aquí, que parece plastilina verde, les cuento a mis queridos amigos. Es el querido Wasabi. Y esto va para el último lugar. Una bolita entera. Una bolita entera, mírenlo, degústenlo. Está fermentado y todo. Lo huele, lo huele, lo huele, lo huele. Y huele horrible. Una bolita entera para el último lugar, que es nuestro amigo Rafa. Duble último lugar. No, pero todavía no hay por aparte. No, pero todavía no hay por aparte. Echalo todo enseguida. Enseguida. Echalo, échalo enseguida. Todo en un plato grande. Sí, ahora sí. Para poder explicar. Todo eso. La mitad de esto. Es una bolita. Explica entonces las posiciones de este Mario Party. Juan Palo, Juan Palo. La posición de este Mario Party. Bueno, la posición de este Mario Party. Bueno, bueno. Rafa quedó de último en este Mario Party. Sexto. Castigo, quinto lugar para Jairo Lucario. Jairo. Lo pudo mantener fantástico. Alianza contra mí. O sea, tres contra uno. Sigue cogiendo de acá. Mira, mira. Isaac ya sabe. La próxima vez que coja de acá, todo va a contraer. Se va a llegar. Verigüenza, pero eso es lo que le ha dado a usted además bien. Bueno, ya, ya. Fue a buscar a los tenedores. Y tercero, Rosso. Basura. Segundo, yo. Fui primero el campeón de la diversión de la mariquera. Y de los mojones. Y de los mojones. 30 y pico más simple. No, no ustedes. Tienes el pañal. Soy una leyenda de este juego ya. Entonces, se coge la mitad y ahora esa mitad es para? Ahora la mitad. Es el poder así de teléfono. Uy. Quítate la mitad. Un poquito. Eso sí. Tienes un vaso, viste. Aquí está. Esa vaina es asquerosa, mis hermanos. Esa vaina es lo más asquerosa. Bueno, señores. La vuelves y te la lames. ¡Harten! ¡Harten! Miño, miño, miño. El guineíto. Pero vamos, está rico. Ya antes han tenido experiencia con eso. Rafa no. Rafa no ha tenido experiencia. Ah, no, si ha tenido la garganta. De wasabi. Echale wasabi. Adérezalo, adérezalo. Combinado. Y quiero agregar algo. Rafa fue una basura que hizo cero puntos en el laquito hoy. ¡Joder! Rafa. No, pero cero puntos da pena. Rafa. Bueno, menos insultos y más wasabi. Dale, dale, dale. Esa vaina huele horrible. ¡Ah! Otra, otra, otra. El estúpido de Rafa cae en Bowser. Entonces, cae con cero mini stars. Y Bowser le dice que va a perder la mitad. Y celebra al estúpido creyendo que se las van a duplicar. O sea, se las van a duplicar. Se las van a duplicar a cero. ¿Cero por dos cuantos? Cien. ¿Cuántas has esperado así esto? Una basura. Ay Dios. ¿Cuántas has caído siempre las cagas? Oh. Entonces, Joker, ¿cómo va? ¿Experiencia con los platanos? No, este está más... este está más higüe puto. En serio. Todos los platanos son iguales. No, este está... fantástico este. No puedo lucirlo. Se prueba para ver... Ese es porque estaba en la liberta frío, de pronto. Este también. Ese video puede durar más de media hora. A mí, yo no soy como Isaac. Solo filmas de cinco minutos. No. Ya van. Bien, bien, bien dicho. Ya van cinco dieciséis. Este video monumental. Voy a seguir comiendo. Ya me voy a un favoro, a favor, a favor, a favor. A favor, a favor, a favor. A favor, a favor. A favor, a favor. A favor, a favor, a favor. A favor. Este plátano está... Está. O este es el plátano más hipofusaje para tocar. Del... Otra, por eso. Otra, culé por disco. A un solo. No, no, pero todavía no es que te tienen que filmar. Como como... No, no te lo puedes meter. A mí también. A un solo, marica. A un solo, marica. A un solo, marica. A un solo, marica. Un solo, marica. Yo voy a decirle a un solo meque, marica, porque esa vaina es demasiado... Eche, lo voy a recomiendo como si hubiera hecho. Bueno, señores, yo creo que recomiendo que traen aquí un trapero. Porque se van a desahumanecer. Yo sé que voy a vomitar. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Bueno, es el momento del perdón, señores. Pedir perdón. ¿Quién va a pedir perdón? El que no está venenoso. Voy, voy. ¿Quién me da perdón? ¿Quién perdón está mal? Yo perdono a Cés. Habló Juan Pablo. Pero ya se hartó la mitad. Yo también se hartó la mitad. ¿Quién perdonó? ¿Quién perdonó? Bueno, Alejandro, un mordiquito más. ¿Quién más perdona? Yo te perdono. Déjame pensarlo bien. Ajá. Yo sí lo perdono. Yo también. Ah, ya hay tres. No, dos. Yo también. Rafa dijo que sí. Sí. Bueno, un mordiquito más. Un mordiquito ahí, ahí. Bueno, sí. Muerde, muerde. Ese otro y ya. Bueno, denme. Yo pregunto personalmente aquí. Bueno, arrodillate. Siéntate ahí. ¡Que pase! Rafa, es hora de pedir perdón. ¡Perdón! O Rafa. O te toca, Marín. ¿Rafa? ¿Esta va Sofía que te la has comido? Rafa. Rafa. Si vas a pedir perdón, Rafa. Marika, hoy, hoy, hoy es el día en el que... ¡Perrocito! Tienes que tragarte tu... ¡Perrocito! Dilo, 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 dilo. A la cámara, a la cámara, a la cámara. Sí, un perrocito. Y perdón. No, de esa forma así no. Dilo, pero, pero si no me estás pidiendo perdón. Pero... Yo no sé, ahí vi, ¿no? Sí. ¿Cómo te haces a mí lo puedes exprimir? No, Juan, güey. ¡No! No, en el que la cámara está viendo, dilo. No. Pido perdón. Mira para ahí, pero ya para allá, sí. Dilo, perdón. Sofía. Entonces, no a la cámara, pero ya para allá sí, dilo, perdón. Pero si le pido perdón. Bueno, ve, ve, ve. Ajá. Pero no tiene que decirlo. Marica. Pero... Pero una pregunta, pero como son dos castigos, o sea... del plátano. Ah, solamente del plátano. Pero tiene que ir hasta ese medio. Sí, sí, claro. O sea, hasta eso, son perdonados. ¿Qué le queda en la mano? ¡No! ¡Ahí tiene! Jairo, ¿qué dice? Jairo, arrafa el plátano. Sí, claro, primero. Sí. Sí, lo hace perdonar. ¿Juan Pablo? No. No, joda. Ahí. ¿Rosa? No. No. Tú César. César. Oye, si ese plátano está pesado, loco ese. O sea, ese plátano estaba frío. O sea, ese plátano estaba frío. Pero igual, de todas formas, entonces ganamos la mayoría. Pero en tres no lo perdonaron. Sí, verdad. Ya ganamos. Pero esperate, ese plátano es del parimo pasado y el Juan Pablo no estaba. Por lo tanto, queda en empate. ¿Cuál empate? Tú no puedes votar por el plátano. A ver qué pasa aún. 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 Mierda, no. Tú me vas a perdonar por esto. Dos sí contra dos. Eso es así de sencillo. Bueno, entonces con un dado no. Dos sí contra dos no. Bueno, hicimos la vez pasada. Que uno o tres te saca. Bueno, quedó empatado. Entonces, ¿qué será? Que será el tres cuartos del plátano. No, porque tú no puedes votar. No, porque tú no tienes voz ni voto. En este momento no. ¿Moneda, moneda? Moneda. Ah, como una moneda. No, pero no tienen la nueva. Si cae doscientos, vale, dale, dale. Si cae doscientos, perdón. Y si no, símbolo raro. Hombre, esa tirada. ¿Qué salió? A ver. Símbolo raro, pero... El stick. Vamos, pero ánimo. Eso tiene potashe. ¿Cuáles son las habilidades de la...? Carbohidratos, los carbohidratos. Doctor, que tiene los plátanos de cruz. Tiene una gran cantidad de... Bueno, mientras que Rafa se come... El señor que sufre de muchas pesadillas. Félix. Mientras que Rafa se come eso, ahora viene... El perdedor. Bueno. Listo. ¿Quién fue el que ganó? Sky. Sky, bueno, haz la presentación de los ganadores y los perdedores de este maripobos del día diecinueve. Voy a la digitar. Ah, bueno, listo, no importa. Bueno. Señores... Perdedores, a este lado. A este lado para poder grabar... No, acá, 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 acá. La silla. Mira, trae su color. Para que miren hacia arriba a las personas que han ganado. Jairo, pero muestran la cantidad de... Mira, mira. Jairo... Jairo va a ser chacho y se lo va a empujar de un solo. Vamos a ver su razón. La mía, la mía, la mía, la mía, la mía. Usted va a morir. Usted va a morir, Jairo. Uy, ¿por qué? Bueno, señores. No tengo que... ¡Harten! Mira, mira, Jairo Jairo. Primero Jairo, primero Jairo. Así lo pido de un solo. Así como dentro salimos... Pada, pongo旦orio, chico. O para cuper esa va a él. O para el parpanteo... Vino, vino, vino. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Feliz, feliz. No me quiero esto... No me quiero esto. ¡Ahhh! O para, no se... ¡Ahhh! Feliz, feliz. Feliz, feliz, feliz. Feliz, Feliz. Gracias por ver el video.